El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer un baby mango en una cajita de boing. Empezamos con un boingcito bien importante que esté chiquito. Lo vamos a mochar de arriba. Tienen que cortar muy bien las orillas, muy bien. Ahora con mucha discreción le entierran el cuchillo para que se despegue y lo vaciamos en un vaso. Así nomás. Lo picoteamos un poquito. Un chorrillo de chamoy. Un poquito de chilito en polvo. Medioncito de juguito de limón. Y tequila en este caso para que esté picocito yo le voy a poner gran malo de tamarindo. Vamos a ponerle dos oncitas. Molemos muy bien. Y ya que les quedó algo más o menos así, va de regreso aquí. Uy, papá. Saludcita. Mmm.